Y vamos con una de experimentos con gaseosa, porque como sabéis, la pérdida de David Alaba a lo que ha llevado es Ancelotti a experimentar. Bueno, sabéis que dentro del Real Madrid se está imponiendo una filosofía que es la de que tú, como jugador del Real Madrid, tienes que ser capaz de jugar en absolutamente cualquier sitio. O sea, que no puede haber o que dar ninguna duda acerca de tu compromiso y que efectivamente tienes que estar ahí para las duras y para las maduras. Pues bien, a Camavinga se le ha probado ni más ni menos que como central izquierdo. Es decir, si él ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado de medio centro defensivo, ha jugado de centrocampista, de todo lo que tú quieras, pues ya solo le faltaba también ponerse de central izquierdo, que es donde parece Ancelotti le habría probado. Entonces, bueno, pues en este sentido a mí la verdad es que me llama mucho la atención porque seguramente al jugador no le va a hacer ninguna gracia, pero efectivamente tiene que acarrear con ello. Es decir, el Real Madrid le necesita y aunque también están comentando que Chouameni podría desenvolverse en esa posición, lo cierto es que Camavinga también tiene posibilidades y no hay que descartarle. ¿Quién será finalmente? Pues chicos, no te puedo decir, pero desde luego, sea quien sea, Chouameni o Camavinga, estoy seguro de que lo van a hacer muy bien, porque ahora mismo el compromiso de ambos jugadores es absoluto. Absoluto. O sea, ahora mismo no hay a nadie que se le pase por la cabeza que no vayan a cumplir con la obligación que tienen de estar en una posición para la que sean encargados o que les sea encomendada por parte de Ancelotti. Entonces, tanto sea el uno como sea el otro, Camavinga va a tener que pasar por el aro de probar por el lateral izquierdo, probar como centro defensivo y ahora probar como central. No lo sé, la verdad es que uno se intenta imaginar, es un tipo, yo creo, yo le veo más de salida de balón. Yo personalmente para esa posición, sinceramente pondría a Chouameni. Chouameni es más torre, un tipo alto, corpulento, físico. Camavinga es más gracil, es más elegante, es más de salida, es más de, no sé, no lo veo en la misma posición.